Hace calor, tengo sed, no me dices nada Hace calor, pasa de todo o no pasa nada Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es Hay algo en tus ojos que me dice que vas a querer Vas a querer, decíme que sí, así me gusta a mí Decíme que sí, así me gusta a mí Así me gusta a mí, así me gusta a mí No, no Hace calor, tengo sed, no me dices nada Hace calor, pasa de todo o no pasa nada Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es Hay algo en tus ojos que me dicen que vas a querer Decirme que sí, así me gusta a mí Decirme que sí, así me gusta a mí Así me gusta, así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Decime que sí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, decime que sí, así me gusta a mí. Gracias. Gracias. Gracias.